Bienvenido a tu canal solo en RD, donde verás los mejores memes dominicanos y te divertirás muchísimo. Pero antes de empezar, te recuerdo que te suscribas, le de like y comentes si quieres ser saludado al final de cada video. Que no se diga más mi gente, comencemos. Esta forma es que trabajan los grueros en RD. ¡Maestro, maestro! Vea, aquí voy con el gruero, vea. ¡Gruero! ¡Ay, santísimo! Mira cómo está ahí, ¿ve? Ahí le gusta el chupi. ¡Ay, gruero! ¡Gruero, pásame el cambio, gruero! ¡Y agárralo! ¡Míralo ahí, adonde ve el junkie! ¡El junkie! Díganme si este chico no es el mejor vendedor de chocolate de todos los tiempos. ¡Gruero el chocolate de la familia, hay leche condensada, mani, almendra, melocotón, naranja, huella, zanahoria, remolacha, molondrón, tayota, berenjena, guacate, lechosa, sasaporte y pera. Los de pera tienen que esperar que lo hagan. El número mío, 829, 3x25 y 1, 10. Teléfono de claro, claro que son a 10. Eso con leche, si no le da ya la leche, me lo vende, lo dice. Es nada de leche que trae. A la abuela me le gusta más porque ella no tiene dientes. Me dice que le dan masaje a la encía. Ahora cada vez que me dice, me come la encía. Llévenle chocolate a la familia, son buenísimos, mi gente. Dan seguidillas. Le vendí uno al alfa y le dio seguidillas. Después me vio y me dijo, dame la ñapa. Al niño mío le recetaron leche rica. Le dije, doctor, eso es para gente rica. Me dijo, pues dale leche a miles. Ahí fue que yo gasté miles de pesos en esa leche. Me dijo, pues tú toda la leche te la halla cara. Para darle leche, ni dos, ni dos latas le compré. Le voy a comprar una vaca. El que tiene una vaca tiene Wi-Fi. Claro, el que tiene una vaca tiene Wi-Fi porque eso es red. Con las redes sociales, red de vaca. Aquí te saca pincho, rollo, blober, tenaza, peines de palito, champú, mi carquito, alisado, tú mamá los dos. Para las mujeres que tengan los cabellos como alambre de bobina. Una mujer sacó un blober. Le dije, ponga la cabeza en la punta del moffler que voy a hacerle ver el motor las dos. Eso vino hasta con sus tintas. El motor estaba fallando la bujía. Cuando yo la aceleré, tiró un tiro. Cuando tiró el tiro, los cabellos eran amarillos y se le pusieron negros. La mujer la fritura, ¿la vio por ahí? No me quería fiar. Le digo, mi doña, yo quiero que usted me fie una friturita esta mañana. Dice ella que no, que ya no fía. Le digo, mi doña, pero ¿y cómo que usted no fía? Si yo tengo dos años comprándole cena todos los días. Me dice, ya no me dé cotorra que yo no fío. Le digo, pues está bien, venga. No le voy a dar cotorra, le voy a dar gallini y avestruces. Yo tengo un dinero ajeno, le voy a comprar por última vez. Pero mentira, yo tenía en el bolsillo y la mano. Le digo, mi doña, ¿y cuánto vale esa pechuga que está ahí? Dice ella, 50. Le digo, échamelo en una funda. ¿Y ese mulo cuánto vale? 60. Le digo, ¿cómo? Pues ese mulo vale más que un caballo. Échamelo en la funda. Esos bollitos son de yuca. Sí, échame 7, échame 40 pesos de frito. Y que eso que me está mirando en la vitrina con los ojos abiertos. Y dice, yo eso es pescado, amiguito. Le digo, yo, pues échame 4. Ahí me dice, y agua no quiere. Le digo, yo, ¿cómo agua? Y no hay más vi por ahí. Sí, hay más vi, pues échame dos más vi. Un jarro, ¿cómo usted me va a dar agua viendo más vi? Cuando me da los dos más vi, ya está cobrando. Pero págame. Le digo yo, espérese, mi doña está desesperado. Yo no he terminado. Dice, ¿qué más tú quieres? Le digo, mi doña, ¿hay pata? Dice, ya sí, hay pata. Pues agarre dos y póngasela para que me caiga atrás. Cuando abrí por allá, tú lo quedas con la fritura. Pero después ya me vio. Me dijo, mira, ¿tú te acuerdas de mí? Le digo, yo, no, ¿quién es usted? Pues tú fuiste que me dijiste que me ponga las dos patas para que te caiga atrás. Y tú tienes a la hora para que salga volando. ¿Qué preso? Lo va, llévenselo. Cuando volví a hacer el reggae, quedó en la primera esquina, no me vio más. Yo le digo, amigo, ¿usted ve un tipo que dobla esa esquina? Le dice el tipo, amigo, cuando usted vino, esa esquina estaba doblada y mucho ahí. Por allá hay un hombre que puso un colmado que se llama Moreno. Súper colmado Moreno, pero es la hermana que lo atiende. Entonces llegó un haitiano, yo que le mata a Moreno. Dice ella, no, Moreno no está aquí. Creía que era Marta Moreno. Y era una Marta Moreno. Yo que le mata a Moreno, que no, que Moreno no está aquí. Y cuando ella le dijo, Moreno no está aquí, la hija no creía que no había Marta Moreno. Entonces le dijo, ah, pues yo que le mata a la hermana. Una Marta Alemana. Cuando dijo yo que le mata a la hermana, la hermana salió patina en primera. Y su niño está llorando, dele chocolate. Y si sigue llorando, le da con la caja por la cabeza, que eso es maño. Usted raya el papelito, le pone su nombre, su número de teléfono. Me lo he hecho en una de las urnas verdes que están en la esquina. En los contenedores, que yo lo voy a venir el otro domingo. Yo lo llamo a su casa. Se acaba de sacar una pasola chana en quinto lugar. Nada más le faltan las dos gomas, el chasis y la máquina. De tres piedras, con dos sacos de leña incluidos. Dos años de leña gratis. Y aparece una bruja, aquí te saca una escoba que pega freno en el aire. Con unos zapaticos para que no lo sientan arriba sin un solvete adicional. Para que se chupen los montentitos de arriba sin. Tienes que tener cuidado, que la escoba tiene turbina y no tiene lujo. Va a chocar con una mata. Se le emprendió una vecina a mi anoche. Y por darle al botoncito los frenos, le dio el botoncito a la turbina. Cuando esa escoba salió calibrada, pues no le pasó casi nada a la bruja. Nada más se le partieron los dos brazos, las dos piernas y la cabeza. Y la escoba la estoy pintando y alineando, la que está torcida. Pero tiene seguro formado de tobillo ahora. Esta es la forma más práctica de vivir con todos los gastos pagos. Miren este video. Acabaste de llenar y estirar. O sea, ya te mueres y te entierran pronto por allá. Míralo. Dale, romirme. ¿Vacío? Míralo, míralo. ¿Y tú no quieres seguir comiendo más? Sí, me dan carne, sí. El diablo. Oye, pero tú puedes ser un capo. ¿Por qué no trajiste cinco libras? Ya a mí no me vaya a dar nada porque yo no chapea. ¿Puede desgraciada quiere vivir con todos los gastos pagos? ¿Cómo estás loco? ¿Qué está pasando? Este chamaco me lleva el negro. Dice, ¿y para que tú más no se me hagan amado? Eche, no porque si tú quieres estar con todos los gastos pagos. Claro. Tú atrasas. No, 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 no. ¿Eh? ¿Eh? Oye, oye, mi hijo saca. ¿Cuántas qué cuesta? Oye, me oye saca el te cuento a ti. Pues mira, ¿tú sabes cuánto cuesta? Dame 300. Este hombre se ha dado una borrachera que hasta olvidó dónde vive. ¿Quién es? Bueno, una preguntita, doña. ¿Su marido se encuentra? No. Bueno, saca para ver si soy yo. Cuando mi abuela se enoja con su marido. Pero tú tienes un problema y yo no tengo ninguno. Yo no puedo ver ni una cervecita. Yo no puedo ver ni uno. Pero que, pero... Ya vaya, diablo. Cuando el vendedor del barrio no quiere su vida. ¡Mata vieja chimosas y viejos habladores! Ya viene la vida. ¿Quién es jugando? Ya viene la vida. ¡Mata los ratones grandes y también los chiquitas! Creo que este abanico no tiene suficiente potencia. Que vaya a manejar, que no conduzca. Cuando tu abuelita dice la verdad, miren este video. Prima, los dominicanos tanquilladísimos porque a vinader le subió el pan. ¿Qué auto crees de eso? Tienen un maldito choo porque subieron el pan. Pero subieron a hacer vestir la droga. Y nadie dice nada. Si conocen un señor que tiene una respuesta para todo, juntémoslo con este. Esto está tan duro que la mujer me hace fue con otro hombre y yo me fui con ellos. Ayer me agarró la policía y dije, ¿Usted la marcó? Digo, ¿Con qué? ¿Cuál es la pila? Me agarró la dirección. Dejate la droga, digo, ¿a dónde? La tira le tiene una solución a todo. Miren este video. Fracas, tira, te quería ver. Ábrame. ¿Qué es lo que es? De Frimán, ¿qué es lo que es? Ábrame de esta nueva olla que quieren poner, que no pueden beber cerveza, di que en la calle. ¿Qué dijo esa vaina? El presidente la va a poner. ¿Qué es el presidente de nosotros? Sí, ¿qué tú crees de esto? ¿Cómo es la vaina? Que no se puede beber cerveza, di que en la calle, ni vender, ni nada. Será ustedes, porque yo lo que bebo es rumbo y ya hablo de cerveza. Hay personas en este mundo que no te dejan descansar. Estoy de acuerdo con que te acepten como eres. Si tú me quieres, no intentes cambiarme Porque yo no soy perfecto Y si tú me quieres, acepta como soy Acéptame como soy ¿Qué opinan de las declaraciones de la prima? Estoy escuchando a muchísima gente de Granada Con más problemas que el diablo arriba Así que no van a trabajar mañana porque viene el santo Ey prima, pero acuérdense que es Semana Santa Que hay que respetarla El Uyid no tiene derecho a A ¿A qué? A coger ningún día, dime Creo que se necesita una sombrilla Para escuchar a Carvajal hablando ¿Andra qué estabas? En Álvaro, la sento con el electro, con Carvajal ¿Y para qué habas? El electro A ver cómo estoy de salud Ya lo llevo por la gente Ya, la salud tuya está mala Está mala, mi salud Una escupición que tengo Ay, qué escupición que eres herva Me quité No te sirven nada Sácale la lengua, sácale la lengua No, no es Creo que la tía amaneció con los santos montados Miren este video Que tienen que saber que todo el mundo tiene sus obligaciones Y dijeron que era ahí que a las doce y media para salir a la una Tienes que hablar tu tía No, yo estoy de temprano, antes de las doce No, si me da hambre Yo me voy a buscar que comer yo Si no hay problema Yo con mi barriga no juego Yo no Dígame su nombre Matilda La única de Villa Arriba La única no hay más Para lo que dicen que el amor no existe Escuchemos a esta bella dama Yo me enamoré Me estoy enamorando de alguien ¿De quién? ¿De quién? ¿Pero de quién? De alguien ¿Pero dime de quién? De oficiadísima ¿Está oficiadísima? Cuando piensas que te sacaste la lotería Pero fue todo lo contrario El pai mío me dijo Bueno hija Yo me siento muy mal de salud Yo puse todo a nombre tuyo No duró en decirme lo que duraba yo para cambiar A mí me a celebrar por ahí Y cuando hoy estoy leyendo ¿Qué fue lo que puso el nombre mío? La luz El telecable El internet Netflix El agua Yo estoy últimamente Que me agarré de una vaina de electricidad Y me lo... Solo para hacer recordarte que Ni en el patio de tu casa Vas a encontrar un sapo como el mío No Lo de Lo de Lo de Lo de Gracias por ver el video.